La muerte de mi padre ha sido una experiencia que ha atravesado mi vida como un acontecimiento. Ha producido en mí una convulsión semejante a la que genera un meteorito que choca con violencia contra un planeta, desplazando unos grados su órbita. Lo que os presento aquí es el itinerario de mi duelo. Para preparar el terreno, primero debo referirme al protagonismo que en mi casa tiene el humor. Bueno, porque yo hago un uso muy profesional del chiste malo. Hace mucho que ante el abuso por mi parte del chiste malismo indiscriminado, la sonrisa se ha borrado del rostro de mis hijos y ha sido sustituida por un gesto de fatiga y resentimiento. Yo sabía perfectamente que mi padre se moriría. Lo que no sospechaba ni remotamente era lo que significa para un hijo que su padre pueda. El sentimiento que se apoderó de mí no era de furia ni de rebeldía ni ese miedo que estremece todos los amenta y que atenazó al joven bíblico. Porque el siguiente paso en el itinerario es la apertura de juicio contra uno mismo. Fue mi padre feliz, contribuí yo a que lo fuera, pude hacerlo mejor y bastaba la mera sospecha de culpabilidad para desatar en mi interior a las furias de esas fuerzas coléricas y vengativas procedentes del submundo. Fue mi padre feliz, cruzado en mi camino y quedase yo petrificado ante el horror de lo cultivamente entrevisto. Y nos abre los ojos al hecho de que no hay consuelo, que dure mucho. ¡No lo hay! Existe solo un mundo real y está allí fuera, duro, hostil, resistente a nuestros deseos y ese mundo exterior la única realidad que existe. Hasta aquí el informe que tenía preparado sobre los primeros 40 días. Un tono más desenfadado hubiera estado mejor, pero el tema escogido, una oración fúnebre por el padre muerto, no me ha permitido dar ese toque mundano que es recomendable siempre y en todo. Que yo solo me siento legitimado a criticar aquellos vicios que conozco desde dentro. Los veo en mí, los odio, los censuro y luego los practico. Gracias. 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 Gracias, porque en medio de la pesadumbre que arrastro, hace que me sienta afortunado, al menos por un instante. Todos sabéis lo que ha ocurrido. Mi padre ha muerto. No estaba preparado para esto. Pese a los 50 años que acumulo y a poseer cierta veteranía en el oficio de vivir, a mi edad puedo decir que de alguna forma sé cómo funciona la vida. Y sin embargo esta muerte me ha producido una conmoción no prevista. Había meditado y escrito mucho sobre la muerte y en un plano puramente intelectual, esta pérdida no ha añadido idea nueva alguna a las que ya poseía sobre el asunto. Y siendo esto rigurosamente cierto, queridos amigos, la muerte de mi padre ha sido una experiencia que ha atravesado mi vida como un acontecimiento. Ha producido en mí una convulsión semejante a la que genera un meteorito que choca con violencia contra un planeta, desplazando unos grados su órbita, con formidables consecuencias. Imaginad la explosión de sensaciones que levantó en mi interior, poniendo a prueba mi capacidad de resistencia. He sido y soy una persona que se alimenta de forma habitual del análisis de sus propios sentimientos. Y esta no iba a ser una excepción. Al contrario. En unas horas descubrí un continente emocional nuevo, tan inesperado para mí como lo sería hallar por sorpresa una habitación desconocida en el piso donde vivo. Tras el embotamiento de los primeros momentos dejé que el alboroto sentimental se decantara con el rodar de los días y enseguida empezó el lento trabajo de registro, catalogación y evaluación de las vivencias. Lo que os presento aquí es el resultado de mis averiguaciones, lo que podríamos llamar el itinerario de mi duelo. Sí, bueno, siempre que se entienda este posesivo de mi duelo, un duelo que será mío, pero no solo, ni siquiera principalmente mío. Recuerdo lo que pensaba mientras recibía las condolencias de las personas que tuvieron la bondad de venir a Altanatoria a acompañarme. Me abrazaban con calor y sinceridad y me decían cuánto lamentaban la pérdida. Y en ese momento yo comprobé contra lo que siempre había supuesto, que el afecto de los amigos conforta, que de verdad calma la angustia. Y que los protocolos establecidos por el uso para esas situaciones de crisis, percibidos desde fuera como pesadas servidumbres, responden a una necesidad auténtica de afirmación de la vida cuando una gran adversidad pone en peligro nuestra confianza en ella. Pero a la vez que el amigo trataba de infundirme en fortaleza con sus buenas palabras, recuerdo que en mi fuero interno iniciaba un tenso diálogo con él. Esta desgracia es universal, no solo mía. Todos somos hijos y los padres suelen morir antes que nosotros. Tú me acompañas en el sentimiento, de acuerdo, pero yo a ti también, porque pasarás por esto lo mismo que yo, si no lo has hecho ya. A quien se interesaba por mi estado de ánimo le preguntaba, ¿tu padre vive? Si había muerto, mi abatimiento carecía de secretos para él y si vivía, sobraba cualquier explicación, ya que tarde o temprano se informaría por sí mismo. La muerte del padre es una experiencia personalísima en la biografía de cada cual. Y al mismo tiempo, la más común que existe. No se trata de un mal reparto de cartas que un jugador sin suerte haya de lamentar, sino de las reglas mismas del juego que se aplican a todos los jugadores sin excepción. Idéntica privación nos iguala a todos en un mismo estado de orfandad universal. El material de trabajo que uso para este itinerario son mis vivencias, está claro, pero de ellas he escogido solo las que comparto con los demás, desechando por escasamente interesantes las que solo a mí me conciernen. Lo que no participa de un cierto grado de universalidad se queda en curiosidad. Si solo a mí me importa, ni siquiera a mí mismo me importa mucho. En un sentido filosófico, quiero decir. Afortunadamente, este método me libra a mí de la tentación del confesionalismo y a vosotros os ahorra padecer los excesos de esa sinceridad descarada que ahora tanto abunda. Veréis, es que opino que todavía somos herederos de esa, no sé cómo decirlo, esa manía romántica que elevó la sinceridad a valor supremo. Desde entonces, por encima de ser virtuosos, está el ser sinceros. Aunque el sincero en cuestión sea un canalla, eso no importa. A consecuencia de eso, se nos ha llenado la literatura de canallas orgullosos de ellos mismos y rebosantes de sinceridad que airean en público sus vergüenzas esperando que, por alguna ignorada razón, esa impúdica exhibición despierte nuestra curiosidad. No es raro ver un novelista o un dramaturgo que declaran haber compuesto su obra para conjurar sus demonios interiores o que aseguran haberse desnudado integralmente en ella. A mí esto me parece un abuso. No sé por qué hay que dar, por supuesto, que el público está deseando ver un desnudo integral. La mayoría de las veces uno pagaría por no verlo. Tampoco es justo que el autor, por muchos traumas que el desdichado haya padecido en la vida, se tome el derecho de convertir su obra literaria en una terapia y obligue a los espectadores, que no le han dicho ningún daño, a ser mudos testigos de ella. A mí esto no solo me parece mala literatura, sino algo quizá aún peor. Me parece literatura maleducada. Me gusta esto, literatura maleducada. ¿Algún día tengo que escribir sobre esta categoría literaria que acabo de sacarme de la manga? Teniendo presente esto, trataré de comportarme aquí con el debido decor. Yo, aunque he sufrido un acto de violencia en mi vida, ya os lo he dicho, una especie de violación existencial. Y yo también he sentido la necesidad de recorrer todos los caminos para recuperar la serenidad perdida. Notaba las primeras semanas como una mano de hierro se introducía en mi pecho, se entretenía en hurgar en él. Y tras agarrar el corazón en carne viva, empezaba a estrangularlo duro, duro, con la intención de seguir exprimiéndolo hasta que destilase su último jugo. Y busqué las fuentes de mi consuelo, entre ellas hablar. Otros hayan refugio en la soledad y el silencio. En mi caso, la siniestra mano aflojaba un poco la presión cuando soltaba yo mi lengua. En fin, simplemente hablar aliviaba mi aflicción. Decir palabras y más palabras, emitir un sonido por la boca, producir ondas que hacen vibrar el éter. Pero lo que está justificado hacer en casa, quizá no lo esté aquí en el acto de comparecer ante vosotros. Aquí hay que venir llorado. Se os debe un respeto, amigos. Así que abstengámonos, por tanto, de esos pormenores íntimos que el buen gusto aconseja permanezcan en la esfera de lo privado a la que pertenecen. No os usaré de paño de lágrimas, no. Tampoco de confidentes. Mi máxima ambición es ser un pasatiempo para vosotros. ¿Qué os parece poco? Si somos tiempo, ¿qué causa más noble que la de contribuir a que el vuestro pase suave y blandamente? Somos seres atencionales. Nuestro auténtico ser se halla allí donde ponemos nuestra atención. Vosotros habéis tenido la diferencia de dedicarme unos minutos de la vuestra y en justa correspondencia yo me esforzaré por cuidarla con tierna solicitud. Qué hermosa expresión nuestra. Prestar atención. Prestar atención. La atención se presta, no se regala. Y quien recibe el préstamo debe devolverlo y hacer posible con intereses. Los intereses de la amenidad y de alguna enseñanza aleccionadora siguiendo la regla oraciana del instruir, deleitando. Sin cara en el sentimentalismo, eso no. Pero tampoco en ese moralismo de baratillo que tantas veces disfraza la vaciedad mental del orador. Veréis, es que he venido observando últimamente que cuando alguien no tiene nada particular que decir, tiende a ponerse moralista. Y de los graves y severos, por cierto. En fin. La moralización del mundo como expresión eminente de vulgaridad moral. Ojalá me las arregle para relataros mi duelo con sencillez. A lo mejor ayuda ponerse por un momento en la mente de un niño. La de mi hija de 11 años, por ejemplo. Os contaré algo que me dijo que revela cómo percibió ella el duelo. Pero, para preparar el terreno, primero debo referirme al protagonismo que en mi casa tiene el humor. Lo practicamos todos y en todas las direcciones. Aunque quizá yo poseo un estilo propio muy depurado. Imagino que no faltarán sesudas disertaciones de prestigiosos pedagogos acerca del humor como herramienta educativa... Bla, bla, bla. Pero mi método supone un claro progreso sobre las más avanzadas técnicas hasta hoy conocidas en el mundo porque yo hago un uso muy profesional del chiste malo. Un chiste malo es lo contrario de una broma pesada. Mientras que en la broma pesada el que se ríe es el bromista del oyente que la sufre, en el chiste malo el que se ríe es el oyente. Y no del chiste, pues carece de gracia, sino de quien lo cuenta. El chiste malo es entonces una modalidad de autoironía que en mi caso suaviza el comprometido ejercicio de la autoridad paterna. Concedo que quizá he llevado mi método demasiado lejos. Un chiste malo tras otro, el siguiente peor que el anterior, en una decadencia acelerada y sin freno. Hace mucho que ante el abuso por mi parte del chiste malismo indiscriminado, la sonrisa se ha borrado del rostro de mis hijos y ha sido sustituida por un gesto de fatiga y resentimiento. Hace un par de años, en una de esas charlas familiares intrascendentes de sobremesa, les pregunté a mis hijos qué tres deseos formularían si un buen día el genio de la botella se les apareciese. Cada uno dijo los suyos, incluida mi mujer, y cuando llegó el turno de mi hija, se hizo un silencio que atrapó la atención general. Se lo estaba pensando a conciencia. Uno diría que luchaba por jerarquizar en su mente infantil las muchas necesidades humanitarias que flagelaban el mundo y que encadilaban sobre sus remedios. El fin de las hambrunas o las guerras, una vacuna contra las enfermedades más devastadoras, la eliminación de la pobreza, qué sé yo. Pero no. Cuando terminó su reflexión y expresó por fin sus tres deseos, el primero de ellos fue que papá deje de contar sus chistes. Lo que le valió quizá por primera vez la cerrada ovación de sus hermanos mayores. Este es el contexto en el que hay que situar la escena que sigue. Desayunábamos ella y yo en la cocina apenas unos días después de la muerte de mi padre. Me miró y debió de ver en mí la imagen misma de la tristeza porque al momento me robó con infinita dulzura. Papá, cuéntame un chiste. Esta pieza para violín y piano se ha transformado casi sin querer en la banda sonora de mi duelo. Y eso que nada en ella evoca el luto que llevo, al contrario, es una nana que acuna el alma con su sonido tibio, elegante, vagamente romántico. En esos días lúgubres la escuchaba una vez y otra, una vez y otra, una vez y otra. Poseía la virtud de transformar mi angustia en dulzura, al menos por un rato. ¿Opina mi hermano que nuestro padre ha tenido una buena muerte? Comparativamente estoy seguro de que es cierto. Ha muerto con 85 años, tras una digna decadencia a lo largo de los últimos tres o cuatro, lúcido y autónomo hasta el último día. En este momento acuden a mi memoria las palabras de la Divino Tiresias cuando predijo a Odiseo su final. Te vendrá más adelante y lejos del mar una muy suave muerte que te quitará la vida cuando estés abrumado por placentera vejez y a tu alrededor los ciudadanos serán dichosos. Las circunstancias del fallecimiento de mi padre no difieren mucho de las presagiadas al héroe homérico. Murió tras una larga vida, sin agonía y por sorpresa un día que él nunca sospechó que fuera el último. Rodeado del respeto general, del afecto de su familia, a consecuencia de un infarto producido un par de horas después de una intervención quirúrgica de pronóstico favorable. Buena muerte y sin embargo, un acontecimiento que ha atravesado mi vida sacudiendo sus cimientos hasta el fondo. Alguien podría preguntarme con todo el derecho del mundo pero tú, ¿qué esperabas? Tu padre era un anciano, estaba enfermo, su vitalidad declinaba a ojos vistas, pero ¿en qué estabas pensando, infeliz? La gente se muere, ya lo sabes. ¿Cómo pudo conmocionarte tanto que le ocurriera también a él? A estas preguntas respondo que hay una gran diferencia entre anticipar la idea de la muerte y tener una experiencia inmediata de ella. Y que siempre somos un misterio para nosotros mismos. Yo sabía perfectamente que mi padre se moriría. Lo que no sospechaba ni remotamente era lo que significa para un hijo que su padre muera. Creo que escuché una vez algo parecido a una mujer hablando del parto. Nadie me avisó de esto. Yo llegué virgen a esta experiencia enorme. No había previsto la sima insondable que abre el duelo bajo los pies. Fui el primero en sorprenderme de mi propia torpeza. ¿Que cuánto dura esta crisis? Hay algunos que afirman que un año que se debe pasar el ciclo entero de las estaciones sufriendo el dolor de la ausencia, primavera, verano, otoño, invierno, para renacer en la siguiente primavera. No digo que no. Pero en los 40 días inmediatos al fallecimiento se produce una concentración máxima de sentimientos. Y este informe mío de clarificación y ordenación del itinerario se referirá precisamente a esta cuarentena inicial. Un cierto extrañamiento es inherente al negocio de la vida, sin duda. Aunque el mundo a veces nos parezca un lugar hospitalario, nunca acabamos de adaptarnos del todo. Nunca será para nosotros un hogar. Nunca. Siempre una mala posada. Y ese extrañamiento íntimo al vivir llega al colmo cuando quien muere es una persona amada. Si tras milenios de ensayos biológicos fallidos la naturaleza ha conseguido engendrar esa virguería evolutiva que es el ser humano, ¿por qué luego se comporta tan mezquinamente con su obra maestra y la destruye sin clemencia, como haría un amo caprichoso y aburrido? Contemplar cómo se destruye esa amada forma individual y solo unos instantes después se convierte en cadáver, frío, despojo. Se convierte en palabras del poeta, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Contemplar esa corrupción nos entristece, pero también nos indigna por la estúpida injusticia que encierra. En ese momento sentimos ganas de pedir el libro de reclamaciones y denunciar ante el encargado de todo esto que la muerte es una tomadura de pelo y la vida es un vulgar timo. Nos indignamos y elevamos nuestras protestas cuando quien muere es una persona amada. Pero cuando los que mueren son los padres... El sentimiento es de otra calidad, de otro metal distinto. Un hecho, dejadme que lo califique pomposamente de cósmico, porque los padres no son solamente personas amadas, son el último animal mitológico. La infancia flota en una mitología. Al carecer el niño de experiencia, la fantasía de la imaginación con su peculiar estructura narrativa proyecta sobre la realidad sus figuras y relatos y sirve para una primera organización del mundo. El héroe que en el mito popular lucha a muerte contra el monstruo maligno, en la conciencia infantil lo personifica el padre. Más adelante, el niño se hace hombre, conoce las leyes de la realidad y abandona la interpretación mítica del mundo. Pero el padre sigue allí, materialmente junto al hijo, con su presencia potente y mágica. Y la primitiva mitología sigue operante en el fondo de la conciencia. Todos mis hermanos y yo manteníamos una buena relación con nuestro padre, que quizá la mía era menos frecuente, menos natural. Mi vida fluía con normal independencia entre mi vocación, mi profesión y mi casa, sin el peso de una vigilancia paterna ni siquiera a distancia. Sin embargo, al morir mi padre, sentí que retornaba a ese momento mágico anterior a la fundación del mundo, cuando el universo vacilaba entre el ser y la nada. Mi padre, el héroe primigenio, dotado de unos superpoderes que le hacían poco menos que invencible, había sido derrotado por el dragón de aliento de azufre. Y la desolación se extendía por la superficie del orbe. Los tiempos han cambiado mucho últimamente, es verdad. Pero la conexión paterno-filial se mantiene como un residuo imposible de superar de un patriarcalismo atádico. La crítica de convenciones sociales y la actual liberación de costumbres han vaciado de contenido buena parte de los conflictos morales de nuestra tradición artística y literaria. Las cuitas de Madame Bovary nos siguen fascinando por la maestría literaria del narrador, pero la infidelidad conyugal que cuenta la novela ahora nos hace bostezar, acostumbrados como estamos a verlas a nuestro alrededor hasta el aburrimiento. Sin embargo, la conexión con el Padre se mantiene como fuente de energía psíquica infinita y también, claro, está como manantial inagotable de potencial conflicto. Pues incluso en esta época descreída nuestra, la figura paterna conserva ese colosalismo de antaño. El Padre está allí antes, siempre, antes incluso de que el Hijo pueda decir simplemente yo con una anterioridad no sólo cronológica sino causal, pues le dio el ser y moldeó los sustratos más profundos de su conciencia. Los hijos nunca podemos ver con objetividad a los padres porque los padres son aquello que nos permite ver el mundo como unas gafas caladas. Ahora yo, lamentablemente, he perdido esas gafas. Desde mi nacimiento, mi experiencia del mundo había adoptado la forma de hijo. Un mal día estrené orfandad y empecé a experimentarla de otra manera, desnudo de esas genealogías que te conectan secretamente con un origen. Mi madre nunca ha sido muy dada a confesiones sentimentales. Por eso me sorprendió una que me hizo casi sin querer sobre su padre, mi abuelo. Cuando murió, me dijo fue como si perdiese mi infancia. Ahora lo he comprendido. El hombre, aludía yo antes, es una entidad temporal en perpetuo devenir. Por eso se resiste a ser comprendido por las ciencias naturales. Solo la narrativa, que se encarga del antes y el después del discurso de su vida, puede apresar su fluyente esencia. Cuando queremos saber algo más de alguien y preguntamos quién es, nunca se nos contesta con una definición, siempre con una historia. La de su casa, su formación, los hechos principales de su biografía. Pues bien, los padres son los únicos testigos de la historia entera de sus hijos. Solo ellos custodian la narración íntegra y auténtica desde la primera línea. Cuando murió mi padre, fue como si arrancaran las primeras hojas del libro de mi vida. Parte de mí quedó enterrada con él para siempre. Será, será mi hermano. Seguro que deja un mensaje en el buzón. ¡Qué sensación tan rara! Cuando ha sonado el teléfono, he perdido por un momento el sentido de la realidad y se me ha cruzado la ridícula idea por un momento de que era mi padre el que llamaba. Y eso que él, él no, él rara vez lo hacía. La raya que separa el sueño de la realidad normalmente bien definida a veces se difumina. Nos pasa a todos. El mundo nos informa de un hecho y al cabo de unos días no sabemos decir si ese hecho es real o lo hemos pensado, recordado o soñado. Una vez me ocurrió algo todavía más desconcertante. Al entrar a un restaurante vi sentado a una mesa al padre de un amigo. Hasta aquí nada de particular. Si no fuera porque ese señor había muerto hacía dos años. Yo mismo asistí al entierro. Me froté los ojos, me acerqué a la mesa, parpadeé para aclararme la mirada. A ver, un poco más flaco, un poco más viejo, pero... Era él, no daba crédito. Todavía recuerdo la escena como si fuera un sueño. Una vez leí una observación sobre la diferencia fundamental entre el sueño y la realidad. Cuando tras dormir ocho horas uno se despierta, la realidad sigue allí, como la dejó al irse a la cama, solo que ocho horas más tarde. Mientras que cuando uno vuelve a acostarse no retoma el sueño donde lo dejó al despertar, sino que empieza uno nuevo, tan absurdo y caprichoso como el anterior. Podríamos imaginar que soñáramos un solo sueño a lo largo de nuestra vida y en él, noche tras noche, se fuera creando un universo de personas, afectos y experiencias. Si tuviera continuidad como tenemos en la vida real, viviríamos dos vidas paralelas. Los ojos cerrados en una, abiertos en la otra y tan verdadera nocturna como la diurna. Y así, aunque mi padre hubiera muerto en una, podría seguir disfrutando de él en la otra. Y aprovecharía para abrazarle con más ternura que antes y él para hacerme esa llamada telefónica que siempre esperé que hiciese y decirme algunas palabras que quedaron pendientes. Pero no es así. Existe solo un mundo real y está allí fuera, duro, hostil, resistente a nuestros deseos. Y ese mundo exterior, la única realidad que existe, me confirma que mi padre ha muerto y ya nunca volverá a llamarme por teléfono. Hola, hermano. Te he enviado por correo electrónico la necrológica que he escrito para la revista notarial. ¿Has podido leerla? A los demás les ha parecido bien, solo faltas tú. Si nos damos prisa, podrías salir en el número del mes que viene. Y cuanto antes mejor, ¿no crees? Ha pasado ya más de un mes desde que Rafa murió y no conviene que se retrasen más. Bueno, llámame cuando puedas. Adiós. Claro que he leído la necrológica de mi hermano. Ahora, cuando termine de hablar con vosotros, le llamaré para decirle que me ha gustado mucho, como es verdad. Aquí está. Evoca con amorosa exactitud la figura del fallecido, sin inoportunos ajustes de cuentas, claro está, pero también sin esa aduración excesiva que tantas veces oscurece el retrato y lo hace poco creíble. Si esbozase delante de vosotros su retrato, si lograse evocar esos rasgos característicos suyos, físicos y de forma de ser creciente tan reconocible, a buen seguro ganaría vuestra simpatía. No porque su biografía lo merezca más que la de cualquier otro, sino porque la historia de la mortalidad humana, con su doliente intensidad y brevedad, con su todo prometido y su nada final, encierra un dramatismo extremo que conmueve siempre, siempre, aunque se reitere un millón de veces, y suscita en el oyente una compasión instintiva. Nos identificamos con quien ya ha pasado la gran prueba de la vida, sentimos curiosidad por saber qué mañas se dio, con qué dignidad sobrellevó la bancarrota que a todos nos espera. Queridos amigos, he preferido que el mío sea un informe sin ese toque humano, despojado de toda simpatía. Me interesa crear un escenario abstracto para llevaros sin distracciones a una de las estaciones principales del itinerario, la de la muerte como el lugar de la verdad. No quiero decir que el modo en el que uno vive las últimas horas determina su auténtica personalidad hasta entonces oculta, ni me inclino a otorgar un estatuto privilegiado a las últimas palabras pronunciadas por el moribundo antes de expirar. Me refiero más bien a que mientras la persona vive, la conocemos sólo provisionalmente, de forma tentativa, insegura, porque en ella lo esencial se mezcla con lo accidental, y uno y otro elemento están sujetos a la incertidumbre de lo todavía vivo. Pero entonces la persona amada muere. Y en ese minuto se descorre repentinamente el velo y por primera vez vemos su imagen enmarcada entre dos fechas fijas. Nació en 1930. Murió en 2015. He aquí el retrato ya acabado. Por primera vez vemos dentro de ese marco su imagen terminada, fija, entera, esencial, esencialísima, libre de esas adherencias que antes estorbaban su comprensión. Y esa nueva visión nos golpea inmensamente, porque sólo entonces comprendemos a la luz de su verdad a quien eres ese tú tan íntimo, ese tú tan querido, a quien quisiéramos dedicarle una última palabra de devoción. Quisiéramos, pero... ¡Ay! Demasiado tarde. Conocemos la verdad demasiado tarde. El conocimiento perfecto es siempre póstupo. El contraste a los pocos instantes de morir mi padre entre la imagen de su vida idealizada súbitamente mi conciencia y aquí en la experiencia sensible la evidencia del cadáver en la sala de la UCI tumbado tras un biombo blanco con esa mueca doblada en la cara, los ojos cerrados, la boca muy abierta, como si hubiera luchado por seguir respirando hasta el último momento. Ese contraste entre la verdad idealizada y la sordidez del cadáver, ese duro contraste me sumió en un sentimiento de indecible pena. El sentimiento que se apoderó de mí no era de furia ni de rebeldía ni ese miedo que estremece todos los amenta y que atenazó al joven bíblico. No, el sentimiento tenía otro nombre. Ahora os lo diré. Llegó precedido por un cortejo de síntomas que me atormentaban como una corona de espinas en el cuerpo hiperventilación, náusea, mareo, pérdida de equilibrio y en el alma angustia, ansiedad y desesperación prácticamente insoportable. Mis ojos eran fuentes, claro está, me superaba la situación, me aliviaba a llorar y no me reprimía. Notaba como en un santiamén se habían quedado mudas las brasas de mi adolescencia. Como si hubieran derramado sobre ellas un barreño de agua fría. Se heló esa tibieza suave cuyas ondas todavía me estaban llegando desde un seno lejano. Hasta entonces yo había sido una península unida al continente de mi infancia a través del pequeño ismo de mis padres. La orfandad supuso un corrimiento de tierras que hizo de mí la pequeña isla que soy ahora. el sentimiento del que os hablaba antes es el del desconsuelo. El sentimiento de lo absolutamente inconsolable. Hace un año acudimos mi mujer y yo con unos amigos a una puesta en escena de la Celestina. Al volver a casa tomé de nuevo el libro de Fernando de Rojas y a lo largo de los días siguientes lo releí lenta amorosamente. Volvió a fascinarme esa mirada inclemente del autor sobre sus personajes como los baña en el ácido elemento de la vida hasta dejar que se corrompan. El tono satírico ligeramente burlón de la primera parte deja paso a un acento solemne en el último acto cuando Pleberio pronuncia su conmovedor lamento ante el cadáver de su hija Melidea que acaba de arrojarse desde la torre. Nuestro bien todo es perdido no queramos más vivir oh incomparable pérdida oh lastimado viejo que cuanto más busco consuelos menos razones hallo para me consolar. rumiando esta última declaración cuanto más busco consuelos menos razones hallo para me consolar se fue madurando en mi mente el concepto del inconsolable. Unas semanas después llegó ese día en que los hombres tributamos homenaje a esa convención que es el sistema decimal. Quiero decir que cumplí 50 años. Ese día publiqué un artículo en el periódico titulado Cumplir 50 en él aludía a esas privaciones insoportables que ni tienen ni quieren tener consuelo ante las cuales cuando te toca la negra lotería nada hay que decir nada hay que hacer salvo abismarse silenciosamente la inexplicable injusticia del mundo. Razonaba yo en él que quien ha llegado ya a esa edad presumiblemente ya ha vivido la experiencia de lo inconsolable el camino la tarea es entonces hallar una vía para elevarse hacia algún tipo de idealismo tras la experiencia anonadante de lo que no conoce consolación. Al día siguiente fui a comer con mis padres como solía hacer todos los lunes. Mi padre ya viejo y con achaques todavía era una presencia que imponía muy alto clara inteligencia distante emanaba autoridad. tras leer el artículo me dijo no sé si afirmativo o inquisitivo pero hijo tú no has tenido ninguna experiencia inconsolable ¿verdad? sonreí y guardé silencio porque había sido precisamente su crisis a la misma edad que yo había cumplido el día anterior los 50 había sido su crisis mi propia experiencia de lo inconsolable hasta entonces y bueno no veo razones para entrar ahora en detalles solo diré que utilizando una expresión nacida en el seno de los conventos medievales que a esa edad mi padre sufrió la visita del demonio del mediodía y tomó algunas decisiones que reprochables o no abstrayendo la culpabilidad subjetiva objetivamente derramaron abundante sufrimiento en su círculo familiar y abrieron una herida en mi corazón de hijo y aunque habían pasado 35 años desde aquello 35 durante todo ese tiempo a mí me había quedado junto a un amor filial infinito un rencorcillo sordo hacia mi padre por lo que podríamos denominar su falta de imaginación pues no es que nunca hubiera pedido perdón lo cual quizá no le fuera reprochable es que aparentemente nunca se puso en mi lugar nunca es que nunca hubo un principio un amago de reconocimiento del dolor causado y esa invisibilidad de mi herida alimentó mi reserva interna por eso esa observación suya pero hijo tú no has tenido ninguna experiencia inconsolable verdad la viví yo como una nueva negación de mi herida y respondí para mis adentros sí papá tu vida ha sido esa experiencia para mí pero de hecho no le dije nada porque siempre he preferido mantener la paz familiar a abrir un conflicto mediante la formulación de reproches y ahora me alegro mucho porque al cabo de un tiempo me di cuenta de que mi padre estaba equivocado pero yo también seis meses después de cumplir yo cincuenta mi padre murió a la misma edad en la que a él le había visitado el demonio del mediodía a mí me giró visita lo inconsolable y esta vez de verdad la experiencia del inconsolable que él prefería pensar que yo no había hecho hasta entonces la estaba haciendo en ese momento pero hasta rebañar el plato pero no por su vida como había pensado yo por error hasta entonces sino precisamente por su muerte curiosa la cinta del destino yo crecí y maduré con el temor de que a la misma edad que él me sobrevendría una crisis como la suya y cuidado me mantuve vigilante para evitar en mi caso la repetición del doloroso precedente paterno cuando llegué al mediodía de mi vida el demonio pasó despreocupadamente ante la puerta principal de mi casa mientras que el ladrón que acabó robándomela por la puerta de atrás fue la muerte la suya verdaderamente inconsolable ante la magnitud del acontecimiento sentí la necesidad de recogerme en duelo duelo por el desconsuelo duelo por una dolencia sin consuelo y de suspender cualquier otro afán y cuidado en mi vida que no fuera hacerme cargo del acontecimiento con todo el aliento de mi ser para corresponder a la magnitud del acontecimiento y también para permitir que desplegase todas las consecuencias que le están anudadas sin importar la amargura del trago porque el siguiente paso en el itinerario es la apertura de juicio contra uno mismo tras contemplar la imagen de su vida por primera vez fija terminada acabada una pregunta recorre los sótanos de la conciencia sembrando la de dudas ¿fui buen hijo? ¿fui buen hijo? la imagen de la vida del padre idealizada en el recuerdo inspira una compasión incontenible por el desaparecido y en ese momento uno desearía daría cualquier cosa porque esa imagen fuera una imagen luminosa la imagen de una vida bendecida y vuelve el gusano de la duda a morder ¿fue mi padre feliz? ¿contribuí yo a que lo fuera? ¿pude hacerlo mejor? en fin la imagen idealizada genera mala conciencia y como si uno no tuviera bastante con la pena y el desconsuelo a ese coro de fe las plañideras se une el susurro de un sentimiento de culpa hice lo que se espera de un buen hijo en la exterioridad de mi comportamiento podía estar tranquilo pero esa incomodidad interior mía con mi padre mantenida en secreto durante tantos años de la que él solo tuvo noticia unos días antes de morir se volvió contra mí como un punzán de reproche el deber hacia un padre tiene un carácter sagrado según los romanos que se llama piedad filial y esa incomodidad interna con mi padre nunca le había negado el respeto que se le debía ni el natural amor aunque sí quizá le había regateado ese homenaje íntimo a su persona esa afirmación sin reservas agradecida del hijo hacia su progenitor y de pronto me había mí mismo reo de impiedad ante el tribunal de mi propia conciencia de forma súbita se me presentaron esos tres o cuatro momentos en que mi padre había intervenido en el curso de mi vida para librarme providencialmente de algún mal que estaba a punto de ocurrirme como cuenta Homero que la solicita palas hacía con odiseo su protegido recordando todo esto la idea de que yo hubiera podido fallar a mi deber filial me pesaba como si hubiera cometido sacrilegio y bastaba la mera sospecha de culpabilidad para desatar en mi interior a las furias esas fuerzas coléricas y vengativas procedentes del submundo medirse con la imagen del fallecido inevitablemente provoca vértigo y llega esa inflexión en el itinerario en la que alternando con la más estricta soledad anhela uno la presencia de determinadas personas que ayudan a restituir la imagen del padre al lugar que realmente le corresponde sin magnificarla por una emoción exaltada percibió mi ansiedad mi mujer que siempre había mantenido una excelente relación con su suegro y había sido testigo de como en su marido un conflicto antiguo había derivado en llaga silenciosa innumerables horas de conversación con ella me ayudaron a objetivar en mi mente la imagen paterna y de reflejo a rehabilitarme a mí no no me duelen prendas en reconocer que no he representado delante de mis hijos el papel de la entereza y la serena resignación que se esperaba de mí no lo he hecho he llorado gemido y sollozado desvergonzadamente delante de ellos no sé si obré como de mía estaba a la deriva era un náufrago ha sido al madero me sentía pobre y desvalido hice lo que buenamente pude pero fue ejemplar la naturalidad con la que los chicos actuaron siempre un día por seguir hablando les pregunté ¿cómo lo recordaréis? y uno de ellos me contestó como el padre de mi padre esta curiosa contestación dando un rodeo para hablar del abuelo también me ayudó a ponerlo en perspectiva y algunos amigos sin saberlo fueron bálsamo para la irritación de mis nervios pues con sus alusiones incidentales a la memoria de mi padre me demostraban que yo siempre había proyectado una imagen favorable de él y me confortaba pensar que nadie nadie podía imaginar esa incomodidad interior esa pesadumbre interna que había hecho lúgubre morada en mí durante tantos años por eso yo me interesé les pregunté a mis hermanos ellos me dijeron que mi padre nunca lo había sabido ni siquiera ellos tampoco mis hermanos por eso mi hermano mayor se sorprendió tanto cuando ya ha ingresado mi padre un día me lo encontré por la calle y le abrí mi corazón y por eso mi padre se sorprendió tanto cuando ese mismo hermano al ir a verle al hospital le aludió a esa pesadumbre interior mía sin más precisiones mi padre murió un lunes por la tarde el viernes anterior fui a visitarlo al hospital allí estaba mi hermana haciéndole compañía en la habitación tras un rápido intercambio humorístico habitual entre nosotros anunció que aprovechando mi llegada bajaba a la calle a fumarse un cigarrillo y nos quedamos mi padre y yo solos él que estaba dándome la espalda se giró pesadamente y no sin cierta dificultad me dijo estás enfadado perdóname siento en lo que haya podido ofenderte si si consigo ponerme bueno buscaremos un momento para hablar y limar estas diferencias aunque yo no sabía que iba a pasar tres días después me di cuenta de que no era el momento de presentar mi memorial de agravios y le dije claro que no papá ojalá te pongas bueno pronto lo único que me importa es tu salud y claro que conversaremos ya sabes que me encanta me encanta hablar contigo gracias querido hijo me contestó con una dulzura infrecuente en él en ese momento entró alguien en la habitación y el diálogo se interrumpió para siempre no volví a verlo hasta la tarde de su muerte infartado inconsciente en una veloz camilla camino de la UCI descansa en paz querido papá en paz tú y en paz nosotros que tanto te quisimos quizá en eso consista el duelo de aprender a pensar en la persona amada sin pena sin culpa quizá exageré mientras él vivió quizá he sido un exagerado también tras su muerte recuerdo un verano de la infancia de viaje por Alemania la familia entera sentada alrededor de una mesa en un restaurante muy concurrido me parece estar viendo a mi padre tratando de traducir los platos de todos nosotros al alemán una lengua de la que sólo conocían los rudimentos el camarero impaciente tomando nota un gesto nervioso preguntado yo preguntado yo todavía a niños sobre qué quería tomar para beber contesté inocentemente que limón granizado como si todavía estuviéramos en el escorial donde solíamos tomarlo por vacaciones hay que adaptarse ese fue el único comentario que hizo mi padre en ese momento lo hizo sin el mayor énfasis pero mi comportamiento posterior y en especial mi tendencia recurrente al excesivismo le dio motivos a lo largo de mi vida para repetir ese mismo consejo muchas veces de tal manera que llegó a convertirse casi sin querer en el lema de mi vida hay que adaptarse y me he esforzado por adaptarme a este mundo raro quizá la muerte de mi padre sea la última de las grandes pruebas de adaptación que deba superar el duelo como última obediencia a quien lo causó y rehaciéndome busqué la manera de recuperar el gusto por la vida permití que las rutinas familiares y profesionales recuperaran el espesor de antaño volví a mi lectura mi literatura a mis ensoñaciones de paseante solitario acepté alguna invitación para comer volví a rey aunque por decirlo todo la risa no faltó nunca nunca ni siquiera en esas escenas macabras que constituyen el ritual de la muerte mejor dicho no faltan en especial en esa clase de escenas todo el mundo sabe que cuando la vida se pone demasiado seria llega a ser verdaderamente invivible y en esos momentos no nos queda más remedio que en fin que frivolizar un poco por pura supervivencia ante la muerte que es la seriedad superlativa se dispara a menudo la risa porque riéndonos desafiamos el imperio absoluto de la realidad y derramando unas gotas de liviendado sobre ella la hacemos otra vez humana aquí no le ha dado un ataque de risa en el momento más inoportuno decidimos incinerar a mi padre porque había manifestado en varias ocasiones el temor a despertar dentro del ataúd y el miércoles la afligidísima familia reunida a primera hora en el cementerio de la Almudena compuso el cortejo cúnebre hasta llegar al columbario donde serían depositadas las cenizas y un par de operarios tras pedir permiso prepararon el pequeño nicho metieron dentro la una y muy circunspectos se aplicaron a construir el muro de ladrillo sobre el que iría puesta la lápida con una sencilla inscripción este trabajo manual duró un rato largo y mientras transcurrían lentamente los minutos nos dio tiempo de distraer nuestra mirada y entonces alguien leyó el nombre escrito en la lápida contigua la de mi padre en el columbario vecino descansaban las cenizas de una tal Petra Trompeta este nombre absurdo introducido inoportunamente en la situación más crítica de nuestra vida levantó una primera oleada de risitas que sustitó la curiosidad del resto que acabó contagiándose del sorprendente brote de hilaridad Petra la trompeta al final de la ceremonia nos alejamos del monumento funerario entre incómodas convulsiones provocadas por una risa mal disimulada recordado ahora la verdad es que no me parece ni siquiera especialmente gracioso pero hay que estar ahí amigos míos ven ello como el totalitarismo de la muerte puede ser neutralizado por el sano relativismo y humor había momentos en que pensaba de verdad que lo peor había pasado ya a las cuatro semanas el luto dio paso a un estado de ánimo melancólico hay algunos que dicen que la melancolía es el placer de estar triste tristeza pero en el fondo placentera el placer volvía a parecerme verosímil esos días me atraía el pensamiento de cómo arreglármelas para vivir con gozo tras haber apurado el vaso del desconsuelo y andaba yo sumido en estas meditaciones preguntándome si el verdadero arte de vivir no consistiría entonces en inventar una nueva ingenuidad una ingenuidad de nuevo estilo capaz de renovar las fuentes del entusiasmo tardío a una edad en la que muchos lúcidos aunque en el fondo un poco necios dimiten de todo ideal y se esconden bajo la capa del cinismo no yo no quería eso las fuentes del entusiasmo discurría yo las tenía ya a la mano mi familia mi trabajo mi literatura y dije ¿por qué no? empecé a hacerme la ilusión de que el duelo había entrado en su última etapa esos días sentí que me reapropiaba de mis circunstancias que volvía a identificarme con esa posición que había ocupado hasta entonces en el mundo que esperaba mi regreso hubo sin embargo un primer aviso de que quizá me había adelantado un poquito dando por vencido el duelo fue un domingo por la mañana cuando mi hermano mayor nos envió por correo electrónico el testamento y pudimos leerlo por primera vez creedme fue fue muy muy emocionante reconocer en cada línea en cada renglón ese modo tan particular de pensar de mi padre claro preciso ordenado sobrio revivía su espíritu en ese documento técnico que nos llegaba a sus hijos como un mensaje de ultratumba pero lo peor lo peor estaba por venir fue el viernes siguiente en que mi mujer con el deseo de distraerme me preparó un plan fuera de casa con amigos íbamos a unos vines de los alrededores de Madrid conducía a ella un plan como el de otros muchos viernes anteriores al hecho fatídico y de pronto precisamente al darme cuenta del restablecimiento de las costumbres del fin de semana me derrumbé inmediatamente después del fallecimiento el difunto es una entidad en transición entre el vivo que ha sido hasta hace muy poco y el estado definitivo de muerto el dolor de la ausencia que asegura su fuerte presencia psicológica mantiene esta naturaleza mixta durante algunas semanas pero entonces se sorprende uno a sí mismo restituido a la normalidad la normalidad y esa normalidad anterior al fallecimiento en ese momento se hace odiosa se hace hostil porque esa normalidad presupone la implícita aceptación de la entrada del difunto en el último estado el estado de muerto y bien muerto muerto y muerto para siempre allí camino del cine mientras fuera lucían los arreboles del atardecer surgió de lo más profundo de mí un potentísimo no un desgarrado no no y dije no no así que 1930 2015 ya está no no a esa segunda fecha me llevo con todo el aliento de mi ser para entonces parecía que el corazón se había domesticado que el volcán se había apagado me decía a mí mismo mira tu padre se ha muerto como todos los padres del mundo tarde o temprano nada de especial de desgracia como otras tantas que hay que lamentar pero no el corazón no estaba domesticado el corazón solo estaba tomando aliento para el aullido final ese viernes fue el de la regresión al reino de lo salvaje fue el de la explosión de un sentimiento de rabiosa y feroz insumisión ante la tiranía de la realidad me había pasado el día irascible con la piel electrificada los nervios como espinas allí en el asiento del copiloto ante la vida intermitente compasiva de mi mujer me derrumbé colapsé cayó el andamiaje que me había estado sosteniendo hasta entonces derribado por la fuerza devastadora de un mal absoluto y sin mezcla ¿cuál es el tratamiento que se recomienda en estos casos? ¿cuál es? el paso del tiempo el acostumbramiento el olvido en fin una pomada psicosocial para aliviar una herida metafísica como tratar de curar un cáncer de garganta soplando sobre la piel del cuello se queda uno meditando sobre la falta de proporción entre la enfermedad y el remedio cuando en estas aprovechando el despiste sale de su escondite la medusa con sus cabellos de serpientes y su terrorífica presencia provoca el pánico a su alrededor a lo largo de mi vida había tenido pasajeros presentimientos de una inminencia de pasta como fugaz contrapunto de una hora de plenitud personal salía a pasear una mañana de primavera fresca y luminosa y al cabo de un rato de estar disfrutando del día sentía la proximidad de una amenaza difusa que se cernía sobre mí desvaneciendo la anterior armonía del mundo como si la medusa de la mitología griega se hubiese cruzado en mi camino y quedase yo petrificado ante el horror de lo cultivamente entrevisto una inversión total de la perspectiva cotidiana el 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 niño cae se hace una herida en la rodilla y llora desconsolado la madre acude su lindita le besa la herida se la limpia y le susurra al oído no llores tesoro ya pasó ya pasó mi vida ya pasó no llores más no llores y la criatura corre alegremente a reunirse con sus compañeros de juegos olvidado de su pequeña rodilla cuando de adultos nos asalta algún mal seguimos confiando en que alguna deidad maternal de origen desconocido acudirá a darnos refugio abrazarnos y devolvernos ya serenos al juego de la vida en falta y falta de madre real es a la cotidianidad sólida nutricia acogedora que levanta para nosotros un muro frente al ángel exterior pero era aquí que la visión de la medusa derriba el muro con sus pobres almenadas y el pánico producido revienta la cotidianidad del todo sigue igual revelando su precariedad innata que muera quien de tu vida como bien ha ocurrido nos abre los ojos al hecho de que no hay consuelo que dure mucho no lo hay la herida del niño no curará al contrario mangrenará con el pasar de los días incluso la madre que abraza al hijo también está tocada de muerte y morirá como todos los hijos y todas las madres del mundo ¿comprendéis? somos huérfanos condenados a producir huérfanos la visión del espanto el tiempo no cura sólo distrae en esas situaciones límite en las que se altera la perspectiva de la realidad hasta lo más hospitalario del mundo se torna hostil en un giro desleal hacia sus sorprendidos moradores mundo condenado y nosotros condenados con él y en él nacemos subidos a un autobús que avanza a gran velocidad hacia el precipicio anticipando la caída las reacciones de los pasajeros son todas vanas no sólo vanas son previsibles y estereotipadas como el pobre surtido de una máquina de café mientras el autobús avanza hacia el vacío uno uno elige el carpe diem otro perciera lamentarse uno se revela con histrionismo otro se desespera o se resigna otro trata de elevarse hacia algún tipo de espiritualidad poco más nada que inventar infeliz el que trate de ser original en esos momentos no consigue más que la vulgaridad de tratar de imitar a otro que fue original antes como siempre la muerte en el fondo no es más que otra vulgaridad más en este caso universal que nos iguala a todos los seres vivos incluidos los mosquitos cuando un amigo se me acercó en el funeral a darme el pésame mentalmente le pregunté ¿y tú qué? mi padre solo ha tenido un destino más temprano que el tuyo o que el mío pero no distinto no distinto este cielo tan claro y tan limpio y el aire y la luz todo más fácil ahora más sencillo si pudiera me diría que todo es más sencillo y no se complique eso más a mí también me pasó pero en realidad todo es más sencillo se ha producido un extraño silencio como si hubieran derramado una bendición desde lo alto un hechizo mágico a veces ocurres te vas a acostar y en ese tránsito entre la vigilia y el sueño en una décima de segundo crees comprenderlo todo como por arte de maquiar el secreto del universo reducido una idea sencilla y dices mañana por la mañana la apunto y al día siguiente mi rastro de la idea ha desaparecido pero ¿sabéis qué? que voy a darlo por bueno porque siento que ha dejado en mí una estela de paz y me da fuerza para abandonar estas tristezas mías y abordar la última fase del itinerario la conciliación con la imagen del fallecido y su continuada influencia entre los suyos la pérdida de alguien querido desgasta nuestra confianza en la realidad que ya no nos parece tan fiable como antes es cierto pero también es cierto que el drama nos arranca de la cotidianidad traicionada y nos peralta a una posición más elevada la cumbre de una montaña la azotea del edificio más alto de la ciudad y dominando tan vasta perspectiva el corazón vive poéticamente y contempla como suya la vida humana quizá por primera vez acuérdate de vivir susurra una voz interior pese a todo pese a todos nuestro ser al final rechaza la muerte quiere vivir quiere seguir viviendo quiere seguir jugando al juego de la vida en mi caso debo deciros que la tristeza y la depresión no son mi elemento nunca lo han sido y no podían prevalecer en mi naturaleza después de la explosión de ese viernes negro la fuerza bestial de la explosión primera se fue acomodando a las mil solicitudes del día y me sentía salvo dejándome disciplinar por una saludable mecanización de hábitos que ordenaba mi viejo yo cansado y lo devolvían gentilmente a la sociedad de los seres vivos la salvación por la cortesía esa es la divisa de esa fase final del duelo y hablando de cortesía me viene a la memoria de un caballero cortés por extremo poeta inspiradísimo que hace cinco siglos compuso unas coplas a la muerte de su padre don Rodrigo a quien tras cincelar con versos memorables su figura le despide con estos otros diarios dice y aunque la vida murió nos dejó harto consuelo su memoria la memoria del fallecido el recuerdo de su ejemplo póstumo son otras maneras de referirse a la imagen de su vida imagen compuesta por esos pequeños hechos de su historia individual que son dignos de perdurar dignos de memoria mientras vivía lo esencial se metlaba con lo accidental de una biografía en marcha pero una vez que la muerte ha detenido ya para siempre el curso imprevisible de su devenir la imagen se desprende de lo accidental asume una necesidad retrospectiva y revela su verdadero significado como una obra de arte en la que nada sobra todo es esencial al final que es la vida del hombre esto la demorada preparación de la verdad que entregaremos a quienes nos sobreviven la lenta gestación de un ejemplo póstumo la palabra que se utiliza en griego para designar verdad es aleceia que quiere decir literalmente no olvido es decir recuerdo nos enseña la etimología que conocer la verdad de una persona equivale a rememorar su ejemplo póstumo cuando ya ha dejado de existir la larga y rica vida de un individuo irrepetible y sus múltiples vivencias reducida a una imagen paradigmática y una docena y media de recuerdos cargados de hondo simbolismo en el caso de mi padre fue sobre todo el timbre de su voz lo que permaneció resonando en mis oídos con una nitidez dolorosa pero en paralelo fue fraguándose en mi mente el contorno de su imagen esencial la de un hombre muy inteligente y culto celoso de su independencia en juicio y obras guiado por un sentido militar del deber austero de hábitos desdeñoso del grosero materialismo y dotado de una elegancia natural olvidada de ella misma que como era mi padre lo más parecido que cabe imaginar en esta época prosaica y niveladora a un antiguo patricio romano fijada su imagen de esta manera quedaba preparado el camino para que desplegase su continuada influencia en el tiempo dando un paseo por la casa de campo con un amigo me dijo que su padre que había muerto diez años atrás le acompañaba todos los días de su vida no hay uno solo me recalcó que su imagen no comparezca en mi conciencia para iluminarla imagen benefactora tutelar limpia de impurezas y manchas porque solo lo negativo muere me confesó lo positivo sigue vivo en mi en lo que aprendí de él en lo que me ha transmitido a mi me ocurre otro tanto ¿sabéis? la imagen recordada de mi padre me ampara ahora que ya no está conmigo y de alguna forma me orienta en una dirección yo quisiera que esta influencia alcanzara también a mis hijos incluso me echo la ilusión de una cadena de imágenes de la casa familiar en la que cada eslabón toma la antorcha de la generación anterior y la transmite a la siguiente con una especie de carrera de relevos esta ambición claro se vuelve contra mí exigiéndome una decente una digna aportación a la cadena lo admito me preocupa la imagen futura la que quedará de mí cuando yo ya no esté y anticipándola me propongo cuidarla mejorarla mejorando me tengo que reformar mi vida tengo que transformar algunos aspectos de ella porque la vida no termina se transforma parece imposible escapar a esa pregunta que quizá algún día se hagan quienes me sobrevivan qué tipo de persona fui así en general cuál fue mi destino qué recuerdos quedarán de mí qué imagen dejaré a los míos y entonces me doy cuenta de que todavía estoy a tiempo de retocar el cuadro antes de entregarlo como haría un artista de añadir nuevas formas líneas y colores al lienzo de mi vida para dibujar en él una imagen armoniosa del humano que inspire a quienes la recuerden a vivir con gozo con confianza con alegría el arte de vivir aumenta las posibilidades de conseguir a quien lo practica una vida colpada muy bien pero este hay que combinarlo con el arte de bien morir y por supuesto hay que expirar algún grado de excelencia personal para así cumplir con esa máxima moral que dice vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta injusta porque hayas prestado tan manifiesta dignidad a tu vida que tu muerte sea percibida como un atropello como un empobrecimiento estúpido del mundo pero este anhelo de excelencia también hay que combinarlo con otro designo contrario de aceptación de nuestra imperfección consustancial quiero decir que si quise vivir de tal manera que mi muerte sea percibida como injusta cuando de verdad me llegue la hora me gustaría aceptarla no como si se me hiciese un agravio sino con naturalidad desdramatizando con liviandad como si mi caso fuera solo uno más entre otros muchos en un incesante proceso de renovación de la vida y así romper el aguijón a la muerte privándola de su traumatismo y así matar un poco a la muerte y ofrecer un último tributo de amor a los míos un ejemplo de buena muerte que les infunda calor luz ánimo para pasar sin angustia por ese trance cuando a ellos también les llegue la hora en este momento me acuerdo no sé por qué de mi madre tu anciana madre como se presenta ella misma cuando me llama por teléfono nunca olvidaré como a los pocos días de enviudar me confesó la pobre ahogando sollozos me siento una privilegiada una privilegiada me dijo qué maravillosa imagen porque si uno juzga su vida como un don invenecido como un golpe de buena suerte esperará la muerte sin rencor y sin deudas y descansará en paz más leve será para ella la tierra ojalá ojalá lo deseo de todo corazón y esto es más o menos lo que tenía que deciros hasta aquí el informe que tenía preparado sobre los primeros cuarenta días visto así en su conjunto lo encuentro un poco solemne nuevamente mi excesivismo un tono más desenfadado hubiera estado mejor pero el tema escogido una oración fúnebre por el padre muerto no me ha permitido dar ese toque mundano que es recomendable siempre y en todo además creo que me he deslizado más de la cuenta en el terreno de las expansiones sentimentales que tanto proliferan en la literatura maleducada si os parece una contradicción que primero me burle de esa clase de literatura para luego caer desvergonzadamente en sus peores vicios he de deciros que yo solo me siento legitimado a criticar aquellos vicios que conozco desde dentro los veo en mí los odio los censuro y luego los practico yo presenté un ideal literario nunca dije que lo encarnaste me despido ya de vosotros rebosante de gratitud por la atención que me habéis prestado que ahora procedo a devolveros gracias y gracias amigos un consejo final antes de irme cuidad de vuestra imagen mientras estéis a tiempo haced de ella una invitación a una vida digna y bella nada más adiós aplausos 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 aplausos